Y nos vamos con otro tema, por supuesto, para ir invitando a todos los alumnos, vengase, vengase, y nos vamos con este bonito tema, se llama, la niña del sentimiento. ¡Gracias por ver el video! Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Ah, pues por supuesto, ahí quedó, quedaron las niñas, las niñas por supuesto, con mucho cariño y para todos los estudiantes.